Bueno, listo. Estamos con la doctora Lili Isabel Córdoba Borja, alcaldesa del municipio de Acandí. Vemos hoy que la alcaldía municipal está apoyando un proyecto de salud traído por la Iglesia Adventista del municipio de Acandí. ¿Qué participación tuvo en este evento el municipio? La invitación de la Iglesia Adventista fue básicamente en la instalación del evento hoy, un evento que se hace con ocasión a la celebración del Día Internacional de la Salud, en el que la Iglesia Adventista aprovecha para sensibilizar a la comunidad acandilera frente a los siete pilares que nos permiten una vida saludable. Bueno, nunca se ha visto este evento en Acandí. ¿Qué conlleva y qué beneficios trae este proyecto de la Iglesia Adventista y pues apoyado por diferentes entidades del municipio? La administración municipal apoya con mucha gratificación este evento, teniendo en cuenta que lo que se busca es que la ciudadanía aprenda los cuidados de la salud para que tengamos mejores resultados. Un cuerpo sano da una larga vida y sobre todo una vida saludable. Entonces, mal haría la administración municipal en no apoyar este tipo de iniciativas porque el hecho de que haya otras instituciones que apoyen el trabajo de la administración municipal de manera conjunta, nos permite llegar a más comunidad y sobre todo obtener mejores resultados. ...de la Iglesia Adventista del séptimo día en el municipio de Acandí. Hoy, pastores, están haciendo un gran evento por la salud de los acandileros. Primero que todo, este evento, ¿a qué se debe? Bueno, hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Salud y como Iglesia Adventista nos vinculamos queriendo beneficiar a todo el municipio acandilero porque Dios nos ha colocado una misión y esa misión, la salud, es parte de esa misión. Jesús lo hacía. Compartíamos ahora con las autoridades y con la población que nos está acompañando que Jesús había venido con una misión de enseñar, de predicar y de sanar. Así que en este momento nos encontramos enseñándole a las personas de Acandí a cómo adquirir hábito saludable a través de ocho principios que encontramos en la Biblia y la Iglesia Adventista en este impacto de salud que está haciendo, apoyado por el programa que ha venido aplicando hace algunos meses aquí en Colombia que ha tenido acogida en otros países del mundo y autoridades mundiales se han acogido a este programa, lo han abrazado, lo han apoyado y vemos también ese apoyo en el municipio de Acandí que es el programa de Quiero Vivir Sano. A través de este programa queremos enseñar a la comunidad de que Dios tiene el deseo de que cada ser humano, hablando de Acandí, en este municipio cada ser humano pueda aprender a vivir sanamente con esos principios que Dios ha dejado. Y sin importar su edad, sin importar su profesión, sin importar su nivel académico, cada persona desde el niño es más pequeño pero con uso de razón y la persona adulta, el anciano mayor puede aprender a aplicar esos principios y como Iglesia hoy nos hacemos presente para enseñar esos principios porque queremos que Acandí también pueda vivir sano. ¿Este programa se va a seguir replicando en el municipio de Acandí? ¿Va a haber una próxima ocasión donde la Iglesia Adventista haga esta gran actividad por la salud de los acandileros? Es un principio y damos gracias a Dios que nos ha abierto las puertas, este es el principio de tantas y más cosas que podemos hacer por el municipio de Acandí en cuanto a la misión que el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros como Iglesia Adventista el séptimo día y en este inicio tenemos al final de los ocho principios de salud una encuesta donde le preguntamos a la persona si está interesado en recibir más capacitación de estos principios a nivel personalizado y no solamente lo vamos a hacer desde el hogar, el plan es poder llegar a los hogares de Acandí y atenderles a ellos con mayor alcance, con mayor proporción, poder escuchar cuáles son las necesidades reales porque de pronto aquí solamente podemos conocer algo superficial, pero si las personas nos abren su corazón, nos abren sus casas podemos entonces poder, podremos identificar, perdón, con mayor precisión cuáles son las áreas en las que están ellos necesitando ser atendidos para mejorar, porque no solamente la salud física, trabajamos con la salud mental y la salud espiritual porque el ser humano es integral, físico, mental y espiritual y trabajamos como Iglesia en el bienestar de la comunidad en esas tres áreas así que este es solamente un comienzo y en coordinación con las entidades del municipio podremos extendernos a las veredas a las poblaciones más distantes en la medida que identifiquemos donde hay una necesidad real que como Iglesia nosotros podamos atender y el pueblo, la comunidad en general esté dispuesta también a ser ayudadora en este plan para nosotros, porque si nosotros tenemos el beneficio para ofrecer pero no encontramos donde poderlo llevar va a ser muy difícil si la comunidad hoy, que estamos viendo receptividad en ello, se manifiesta esa receptividad en el municipio en sus veredas y lugares aledaños, circunvecinos, podremos entonces llegar hasta allá y atender porque no solamente es para el municipio, no es la cabecera municipal donde haya una candilera o con una necesidad que la Iglesia Adventista pueda atender allí estaremos con la ayuda de Dios perfectamente bien ¿en qué se ha hecho atender? no, pues me tomaron la presión me tomaron la muestra de sangre para para la glicemia me dieron la bolsa de agua me tomaron la talla me tomaron el peso mejor dicho todos han estado perfectamente bien ¿le gustaría que siga repitiendo estas jornadas en el municipio? sí, es muy bueno sí que siga que siga continúen haciendo muy bueno gracias Pedrillo buenos días para todos no, espectacular creo que este es el buen inicio para dar a conocer los trabajos que se realizan en salud en conjunto y articulando trabajo y articulando trabajo con la Iglesia Adventista y todos los demás propulsores de estas buenas iniciativas bueno, como sabes, hoy es el día internacional de la salud entonces la Iglesia Adventista del séptimo día hizo hacerse presente en compañía de APAS que significa asociación de profesionales de la salud todo este evento ha sido realizado para el beneficio de la comunidad para que podamos saber un poco acerca de la salud preventiva lo que hace la Iglesia es a través de ocho remedios naturales crear un estilo de vida que sea saludable para todas las personas del municipio así que es un placer para la Iglesia poder unirse a este día internacional de la salud hacer parte en el beneficio de la comunidad y brindarles a ustedes un poco de conocimiento de cómo mejorar su salud porque no es necesario simplemente tener médicos al alcance para tratar enfermedades si podemos prevenirla es mucho mejor si es una jornada preventiva es mejor prevenir que curar como dice el dicho ¿se repetirá esta jornada en el municipio de Acandí o solamente por esta ocasión? bueno, hasta el momento hemos contado con la compañía de la alcaldía del hospital, de varias entidades si nos siguen apoyando la Iglesia Adventista está dispuesta a traer sus profesionales para que puedan atender esta jornada nuevamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!